Esta es la unidad móvil que ahora te ofrece EP3 Producciones y el reventón de la mañana, en alianza con DJ Taz. Para todas tus activaciones y eventos en general, ya sea en punto fijo o en movimiento, una unidad móvil de alta gama. Equipo completo de óptima calidad, sonido potente pero con fidelidad. Cotiza con nosotros en EP3 Producciones, 398-1572, 398-1572 o escribe al WhatsApp 6726-7158. Escucha el reventón de la mañana. Reventón de la mañana. Esto es una locura.